Hola, me llamo James Vanderlust y seguramente mañana o pasado tienes un examen, y claro, quieres aprobarlo porque es importante, y seguramente ya has visto unos cuantos vídeos de técnicas de estudio, pero todas te han parecido como muy complejas. No te preocupes, en este vídeo te voy a contar tres técnicas muy sencillas, que además aparecen en este libro, pero que, atención, para realizarlas vas a utilizar tu móvil o celular. Es decir, ¿se puede estudiar con el móvil? La respuesta es sí, y en este vídeo lo vas a descubrir. Empezamos con la primera técnica. Número uno, imagínate que tienes que memorizar una fórmula, ¿vale? Muy fácil, ¿qué vas a hacer? Le vas a echar una foto a esa fórmula y vas a guardar esa foto como fondo de pantalla de tu móvil. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que desbloquees tu móvil o celular vas a ver esa fórmula. Y atención, porque la gente que mira poco el móvil o celular desbloquea su teléfono unas 50 veces al día. Es decir, que por lo menos vas a ver esa fórmula 50 veces cada día. Y te lo digo, después de dos días de haber visto esa fórmula, por compleja que sea, unas 100 veces vas a ser capaz de reproducirla. Esta es la primera técnica, recuerda, que sale dentro del libro. Lo tienes abajo en la barra de descripción. Segunda técnica, muy muy sencilla, y también seguimos utilizando el celular. Es una técnica de concentración a la hora de leer. Lo que le ocurre a muchísimos de mis alumnos es que cuando leen, leen un párrafo y enseguida la mirada les va para otro sitio, se despistan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay un tempo en la lectura, porque no hay un objetivo. Si te fijas, cuando hay que leer en clase en voz alta, nadie se pierde, porque todos mantenemos el mismo tempo. Todos sabemos que tenemos que leer y no podemos parar, porque no te puedes perder. Pues atención, que vamos a hacer algo muy, pero que muy fácil. Vas a abrir tu móvil, ¿vale? Y si no tienes un grupo de WhatsApp donde estás tú solo, es muy fácil. Sencillamente creas un grupo de WhatsApp con tu madre y luego le dices, mira, te añado un momento, pero luego te echo porque así me puedo quedar solo en el grupo. Y ese grupo de WhatsApp lo vas a anclar arriba del todo para que te quede, pues, cuando abres el móvil, pues en la parte de arriba, sencillamente. Una vez tienes ese grupo donde estás tú solo y donde todos los mensajes que envíes los vas a recibir básicamente tú, es como si fuera un acceso rápido a mensajes y cosas importantes. Por cierto, no puedes crear más de tres, te lo digo por experiencia. Entonces, una vez tienes ese grupo que va a ser concentración o estudio, o le puedes poner el título que tú quieras, abres ese grupo y envías un mensaje de audio de WhatsApp. Le das a enviar mensaje de audio y a la que se empieza a reproducir en tu móvil, tú empiezas a leer. Importante, no te detengas. Aunque en algún momento te despistes y tu atención se vaya por un momento, lo importante es que no pares de leer hasta que no termines el capítulo o la hoja. Una vez lo hayas terminado, le das a enviar y eso va a quedar guardado en tu móvil o celular. ¿Qué quiere decir que vas a conseguir con esto? Muy fácil, vas a conseguir un audio del capítulo que te tienes que estudiar y si te vas ahora al gimnasio, si te vas a ver a tus amigos, si te vas donde sea, puedes ir escuchando ese audio de camino. ¿Qué quiere decir? Que no solo vas a leer una vez, no solo vas a leer del tirón, sino que luego lo puedes escuchar. Y eso de verdad que sirve un montón para esos tipos de examen, en que tienes un montón de temario, un montón de teoría y tienes que sencillamente irlo leyendo, irlo escuchando e irlo entendiendo. Esta es la segunda técnica. Y atención porque hemos llegado a la técnica número 3, que es una de mis favoritas. En este caso vamos a utilizar el móvil como vigilante. Nos va a hacer como un poco de presión para que estudiemos. Es una aplicación muy sencilla que se llama Forest. Forest es una aplicación muy sencilla, muy fácil de utilizar y que conste que esto no es una promoción pagada, te la recomiendo porque a mí me ha servido para estudiar. Es una aplicación muy guay donde tienes una planta pequeñita, ¿vale? Y si durante media hora no tocas el móvil, esa planta va creciendo, va creciendo, va creciendo y se convierte en un árbol. Me parece súper guay. Entonces, cada vez que estudias, se planta en esta aplicación, tienes como una especie de yard, como una especie de, como un terreno, y cada vez que estudias 30 minutos, te sale un arbolito. Eso es perfecto para irlo enseñando con tus amigos si se aplican, si se instala en la misma aplicación y veis, ah, mira, pues yo estoy estudiando tal, pero sobre todo te tiene que servir de automotivación a ti para estar 30 minutos sin tocar tu móvil o celular. Esto es distinto de las últimas dos técnicas que hemos dicho antes. Las últimas dos técnicas que hemos dicho era para utilizar in situ el móvil y este el móvil te sirve más bien como presión para estar 30 minutos estudiando, concentrado y focalizado. Es un poco como similar a la técnica pomodoro, pero en la pomodoro se hacen laps de 20 minutos, tal. Estas más flexible, decides tú el tiempo, pueden ser 30 minutos o puede ser un poquito más. Dicho esto, espero que estas tres aplicaciones te hayan gustado, pero atención, aún tengo otra cosa que decirte, y es que en este canal donde estás ahora, en mi canal, ¿vale? Puedes ver un montón de técnicas y trucos para estudiar, pero aún si todas estas técnicas, y todos estos vídeos no te son suficientes, aquí tienes mi libro, que es un libro resumido. Como lo ves por aquí, es un libro muy delgadito, donde salen un montón de técnicas, te dejo el enlace en la descripción, un montón de técnicas, pero todas las técnicas salen resumidas. Resumidas quiere decir que, mira, fíjate esta, transcripción de fuego, aquí empieza el capítulo y aquí termina. En una página y un 25% más y un tercio más, te cuento una técnica de estudio y así con más de 40. ¿Por qué las técnicas están resumidas en este libro? Muy fácil, porque es un libro para estudiantes de cualquier edad, es un libro para estudiantes y yo he tenido un montón de estudiantes, de hecho yo también soy estudiante, y cuando estudio algo, cuando quiero aprender algo, lo que quiero es que me lo expliquen resumido. No quiero la versión larga. Este libro podría tener 300 páginas, pero no quiero la versión larga, la versión extendida. Quiero ir al grano. Estas tres técnicas de las cuales te he hablado durante el vídeo, puede ser que te sirvan o puede ser que no te sirven, pero si no te sirven, no te preocupes, porque en este libro tienes un montón de técnicas más. Y dices, ¿pero cómo me está vendiendo el libro? Claro, porque lo he hecho yo y creo que es un libro fantástico y es una guía increíble para todos aquellos estudiantes que queréis aprobar vuestros exámenes, pero sobre todo que queréis aprender. Dicho esto, una vez te he hablado del libro y te he lanzado la campaña de marketing básicamente, te quiero agradecer que hayas visto este vídeo. Si le das un like me motiva un montón a seguir haciendo más vídeos y sobre todo compártelo con aquellos amigos y amigas que estén estudiando. Me llamo James Van der Roost, espero que el vídeo te haya gustado un montón y nos vemos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, donde sea. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en las redes. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.